Un carro pasó volando Se atravesaba en la calle Para esquivar los balazos También para contestarles No le hizo caso a los guachos Le astillaron el brindaje Varios hombres bien armados Iban partiendo fuego El combo y de los soldados Al hombre no le da miedo Porque el valor de Gonzalo Ya viene de nacimiento Temor de sus enemigos Muy bueno para el trabajo Ya dejó muchos testigos No le gusta andar jugando Toda la acción la hace el mismo A él le gusta andar peleando Cuando sale algún detalle Su plebada se le altera Nomás sin tener el ataque Rápido le hace barrera El tiempo hace un plan de escape Y otra vez que se le pela Si Doriana el macho preto Y la muerte lo detiene Si el mayor le dio ese puesto Hoy la plaza la defiende Carga el mejor armamento Y lo descarga de frente Si le buscan le da pleito Ya se los ha demostrado Este valor no es de enfermo Por eso tiene el tomando Es el jefe de hace tiempo Y de los más respetados Ahí lo ven a la carrera Siempre viene pecherado Usa calibre 50 Ya la recuerdo integrado Trae un arsenal de guerra Para quien lo anda buscando Pasa montado en su baño No le importa a quien se ofenda Trae un antitán de un lado Ya sabrán si se atraviesa Váyanle re santo, santo Si es que rica su cabeza Andale pues mi compa Pache Vamos a dedicarse Corridito Escolta de guerra Como no El aire corre muy fuerte Está oleando una bandera Escucha la voz de un jefe Acusten bien sus pecheras Se van punteros al frente Hasta su escolta de guerra Al frente afilar su cuerno Mantiene la voz Que banda por diferentes Lugares lo han visto Con sus revadas Con granadas de fragmentos En las pecheras colgadas Su personal bien armado Dominan el tiro Al blanco Pasan de cese La sierra por el señor Entrenados con puras armas Modernas El equipo es sofisticado Todos a la orden del jefe Se andan jurando la vida Que ellos pelean a la muerte A la hora que el señor diga Una seña es suficiente Pa' descargar mil ojivas Hombres expertos con armas Hacen rojas gruesos Calibres Cuernos con lanzas Granadas Cuernos con lanzas Es difícil El percurio de las balas Hacer blinda Que impervible Peleando por el asfalto Por la tierra O por la sierra No les importa Terreno Terreno Brechas Caminos De piedra Ahora hasta por el desierto Gobernando La frontera Por Sonora y Sinaloa Aguieron la escolta De guerra Se les ve llegar Por agua Entre las dunas De arena En mi motor Por el viento Cuidando a Gonzalo Llega